Música Aquí estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino que gira como el tortellino Lo que había pensado siempre están unidos Estás matado con tantos bellos queridos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo vivo Lucho conmigo y con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo me encuentro contigo Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo que te había dado todo el mundo mío Estás matando todo Un juego que no había sentido Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo vivo Lucho conmigo y con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo me encuentro contigo Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste el placer Sin dar amor Sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar del tiempo me encuentro en tu vida Lucho conmigo y con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo me encuentro contigo Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Amar y sentirme en tu vida Lucho conmigo y con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo me encuentro contigo Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Lucho conmigo y con mi corazón es una agonía Puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo me encuentro contigo Lucho conmigo y con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo me encuentro contigo Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Amo el silencio y la soledad Amo el silencio y la soledad